Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una aventura emocionante y peligrosa en el corazón de la selva amazónica colombiana, para conocer a la tribu ficticia de los Zolara, expertos cazadores de insectos gigantes. Su vida está llena de desafíos, y sus tradiciones de caza de estas criaturas extraordinarias son parte integral de su herencia cultural. La Amazonía colombiana alberga una increíble biodiversidad, incluyendo muchísimas especies de insectos de gran tamaño, como el escarabajo Hércules, que puede alcanzar hasta 17 centímetros de longitud. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería cazar insectos del tamaño de tu mano? Para la tribu Zolara, no es solo algo exótico, sino una cuestión de supervivencia y expresión cultural. Cada día, estos valientes cazadores se internan en la selva con herramientas y estrategias especiales para capturar a sus presas, escarabajos gigantes, mariposas multicolores e incluso enormes hormigas legionarias, conocidas por sus devastadoras incursiones. En este vídeo, explicaremos cómo lo hacen y qué hay detrás de esta práctica única. Comencemos con el proceso de caza. La tribu utiliza La tribu utiliza